Desde acá, yo vine desde arriba a esta habitación, y es Lady Gaga, parece que es la que está ahí, y Betty Juárez está haciendo el favor de tomar una fotografía, y justo allá, venga, allá arriba, donde está el descanso ese, que en la esquina no es perfecta, sino que es como diagonal, ahí estaba mi habitación, justo debajo de la ventana, hasta allá arriba, estaba en el décimo nivel, faltan todavía dos niveles para los penthouse, que supuestamente habían artistas el día de la era, ¡MUSEO DE SER A MADAME TUSAUT! Este es el museo, eh, Madame Tussaut, no sé cómo se dice, pero este es el decreto, dice Madame Tussauts, y ahí está el Walk of Fame, ahí abajo, y vemos que alguien se está disfrazando de Superman, otro de Bumblebee, eh, bueno, seguimos viendo, ahí nada más, es una cabina, hay mucha música, que hay mucha gente, a veces hay varios parados acá, y no sabes si son figuras de estera, o qué, este es Jamie Foxx, miren que ahí está acá, Salma Hayek, ahí está Jason Derulo, es el que está saltando allá, J-Lo, 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 hace rato le pasé, miren, miren que lujo, que lujo de, que lujo de popó, aquí está Ryan Reynos, la gente está bien feliz aquí, bailando con las, aquí hay otro, es Rihanna, el detalle es increíble, aquí está, Conan O'Rean, Simon Cowell, Sir Elton Young, George López aquí, aunque no sé mucho de él, no sé mucho de George López, allá está Justin Turner Lake, Justin Turner Lake, esto me asustó porque se ve muy real, se ve demasiado real, todos son muy altos o yo soy muy chaparro, esta es Demi Lovato, ¿lo ven? es chiquitilla, creo que es casi como de mi tamaño, aunque tengo unos grandes tacones, ahí está, y de este lado está, este que me confundió algo, pensé que era real, pero no lo es, y allá está una de las chicas de las, esta es, no dijiste quién es, pero creo que es una de las, creo que es una de las Kardashians, o no sé, creo que es una de ellas, ¿qué otro cuarto donde hay más? hay unos que están repetidos, como los que estaban en Vegas, pero vamos a seguir viendo, todo volumen, así que no sé si van a escuchar algo, pero ahí está Halle Berry, ¿la ven? Halle Berry, está Will Smith, está Will Smith, está Betty White, está Penelope Cruz, está esta Doñota, Doñota Metal Sick, miren el detalle de las arrugas, de esta señora, es que es igual, porque el ángulo de acento que se va a mover, te va a zapar un vergaso, aquí está Jimmy Fallon, graciosísimo, eso se parece, se parece mucho, a este lado tenemos a Julia Roberts, no sé cómo hacen para calcularle lo demásito, pero le hicieron, le hicieron muy buenas nalgas, está Big Nights, hay un photobook de aquí al lado, aquí está este pedazo de dulce, esta surafricana, se llama, no sé el nombre, y no lo veo en ningún lado, pero, Charlize Theron, Charlize Theron, miren qué linda, a mí me tiene hecha, ¿qué? el segundo nivel, creo que la que escuchamos es a Joan Rivers, falleció, era un comedante increíble, George Burns, lo admiraba mucho, no era tan bajito George Burns, la verdad es que ya lo conocí yo de viejo, tenemos a Bob Hope, un comedante genial, este señor que está acá, que no reconozco quién es, pero se ve, se ve chistosito, no sé qué, pero tiene una, su placa y un igrán, no sé quién es, ahí está, Charlie Chaplin, ¿qué tal? ¿qué tal Charlie Chaplin? y era bajito también, era bajito Charlie Chaplin, tiene un rostro como muy dulce, no sé, esta señora, que tiene cara que como que, ya está me viendo, ¿qué vemos? ¿qué vemos señora? esta que está aquí, muy de, muy de postal, wow, miren qué hermosa, miren qué hermosa ella, miren qué hermosa ella fumando, es una sección como de Oldies, esta película si no la han visto, véanla, es lo que el viento se llevó, aquí está Clark Gable, la está viendo así, todo conquistador, saben que él no siempre fue un galán, y este lado está de Vivian Leigh, ¿qué tal? si era una nena hermosa, Judy Garland, miren cómo le verían los ojos, increíble, cómo le verían los ojos de bonito, ¿no? aquí está Gloria Swanson, ¿vieron? se nota que es increíble, una increíble actriz, miren esa cara, miren ese rostro a la perfección, miren esto, se ve tan clásico, se ve tan, se ve tan Hollywood, se ve tan clásico, se ve tan increíble, aquí está Howard Hughes, era alto señor, ¿no? aquí está este rompecorazones, terrible y rebelde, mírenlo, falta todavía más, para qué lado está, Ingrid Bergman, ya me acerqué a tomarme un vasito de, de agua con ella, ¿qué tal? somos un vasito de agua con la señora, señora está sediente, Peter O'Toole, lo admiraba bastante al señor, son películas viejas, muchas veces casi no saben de eso, pero aquí tenemos a, a esta que era una belleza, esta señora, Elizabeth Taylor, aquí tenemos a esta que, que todas las, patojas hipster, adoran, la Audrey Hepburn, eh, ¿cómo no van a reconocerlo? no van a reconocer al, al rey, qué cupitón el del rey, era el Justin Bieber de su época, miren quién está aquí, este señor era un, un genio, era, era un, ah, se exigía mucho de lo que hacía, y pues, eh, muy buenas sus películas, aquí tenemos a, a James Stewart, no me imaginé que James Stewart, Stuart fuera tan grande, eh, pero deberían que ver, eh, It's a Wonderful Life, es buena película, de este lado tenemos, Katherine Hepburn, vivió hasta, hasta hace poco todavía, era conocida mucho por, por su trabajo social, de este lado tenemos a, 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 a Henry Bogart, muchos dicen que, que Bruce Willis lo emulaba, para verse, emulaba para verse como él, y paró, paró siendo su propia persona, aunque, creo que carece un poquito de personalidad todavía, Bruce Willis, allá nos está viendo, nos está viendo de aquel lado, todavía, James Dean, bueno, de este lado tenemos a Gandalf, no, no es Gandalf, no, no creo que no es Gandalf, corríjame si, si, si no es Gandalf, ¿qué es Gandalf, ? me dicen quién es, de este lado tenemos a, Marilyn Monroe, miren pues, pero qué animalón, ¿no? miren qué belleza, qué belleza, bueno, adiós Gandalf, you should not pass, y de aquel lado, a aquella chica que está allá, esa es, Raquel Welch Estamos en el área del desierto No sé quién es ella Si alguien sabe quién es esta hermosura Esta No sé quién es esta chaparrita, pero Miren quién está aquí, se parece a mi suegro ¿Qué pasó, suegro? ¿Cómo estamos? Está bravo otra vez Y cabal, así le quedo a mi suegro yo ¿Qué tal, suegro? Sí, bien portado ¿Qué tal? Miren a John Wayne Son enormes Es que miren la comparación Yo le quedaba como patiño a cada uno de ellos Miren Paul Newman Y Robert Redford Qué genial Está buenísimo Miren Si me meten a la cárcel aquí me meterían por maricón Pues Fíjense que La señora que vendía paches allá por la casa Los dejó de vender sin carne de cerdo Entonces eso como que no me gusta, señor padrino Podría ser algo al respecto Aquí tenemos algunas otras estrellas Aquí tenemos al pachino Aquí está Marlon Brando Oigan No sé, para acá ahí suena la canción Genial, ¿no? Tenemos a Pierce Brosnan de este lado ¿Parecemos o no? No No A la entrada tenemos a Colin Farrell Aquí está Colin Farrell Me pareció ese increíble Aunque le queda algo grande Como que el difunto era más grande Aunque le quedara en el saco Pero Aquí tenemos uno que me impresionó bastante Anthony Hopkins Qué genial, ¿eh? Buenísimo Bueno, como les prometí que les iba a enseñar todos Miren quién está acá Aquí tenemos a Black Pitaya Cuando era chavito Y trabajaba de mojado en los Estados Unidos, ¿no? Perfecto Genial, ¿no? ¿Lo vieran bien? Va Y aquí tenemos a John Travolta Miren Todo así ¿Se parece o no? Creo que sí se parece un poco Miren, hasta un carro Y te puedes subir al carro Y todo el rollo Tenemos a Dustin Hoffman De este lado Está escalso Por alguna razón No sé Patrick Spacey Que en paz descanse Está montada en un Oh Es mi favorito Incluso se ve más joven El Captain Kirk Que más delgado Porque era más llenito Aquí está Genial, ¿no? Genial, ¿no? Aquí está El Barciso Hands Johnny Depp ¿Qué tal? En su En su solo Estético Estética Tenemos a Jim Carrey ¿Qué tal? En este lado Está Este se llama Sí, déjenme recordarme Este es Reconozco esa mirada De gringo En algún lado Pero no recuerdo Este es Steve McQueen Este es Steve McQueen Tenemos de este lado A A Señor Spielberg ¿Qué tal? Señor Spielberg Amoritos Tenemos a A Quentin Que es muy Es muy exigente Con sus temas Quentin Lo da ahí Es igual Este Quentin De este lado Tenemos a El señor Scorsese Que parece como Predicador Guiringo Pero Reconocido por sus cejas Tenemos este ídolo De este lado ¿Lo ven? Genial, ¿no? Una gran pérdida De este lado Tenemos a Cameron Díaz ¿Qué tal, Cameron? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cameron Díaz A ver Nos montamos en la bicicleta Con Nos montamos en la bicicleta Con Escuardito Aquí Genial, ¿no? Hay que hacerle doblaje A este video Porque Porque en todos lados Donde entro No hay música registrada Pero bueno Aquí tenemos a Beyoncé ¿Qué tal Beyoncé? En sus tiempos hermosos Porque tiene buen Bueno de todo Tenemos al King of Pop Yeah A Michael Jackson Oh my God Mírenlo 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 a Michael Sí Tenemos aquí a A Selena ¿Qué tal, Selenita? Qué desperdicio, hombre Estamos aquí a Whitney Houston Aquí tenemos a Tiger Woods ¿Qué tal Tiger Woods? Está viendo como que se le perdió algo De este lado tenemos a A Zac Efron Que le hicieron en toda su magnificencia Le hicieron hasta Hasta los pezones Le hicieron el hijo de la chingada Le hicieron hasta los pezones Y los pelos de la axila ¿No ching? Y a este me lo metieron a nadar No sé por qué No sé por qué Aquí está el Este es Kobe Kobe Sí es grande Miren 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 Si lo ven Esa como controlando Que hay abajo Hacia donde va a caer Hacia donde va a hacer El verdazo Y si se dan cuenta La patineta Es una HUB Y esta usada Genial ¿no? Falta todavía más Hay diferentes soundtracks Esta aquí está Governmentor Y si ustedes se pican Allá Estoy apareciendo En la pantalla De adelante Hola 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 No me ven tengo que estar aquí enfrente tengo que estar enfrente de la cara de Arnold para que ustedes lo vean en la pantalla ¿lo ven? ¿lo ven a lo lejos? ahí estoy esta el hombre araña genial, aunque este no es tan de cera se mira muy como plástico pero supuestamente esta cabeza en el techo en el techo de un cuarto o algo allá son las sillas termonte este lado a James Bond es el nuevo James Bond termonte este lado a Antonio Banderas Bruce Lee oye Bruce Lee eso ha de doler mucho Bruce Lee tirando el patadón se mira que se ve increíble pensé que esta señorita me estaba viendo pero bueno, miren veo que en la noche que se mueve uno de estos se ven tan real a veces que vos decís ¿qué carajos está pasando aquí? o sea te desubicas cuando los ves de repente tenemos a la de Hunger Games ¿lo ves? allá está la de Hunger Games y de este lado tenemos a Jackie Chan ¿está bien? Jackie Chan está bien genial allá yo le voy a ayudar con la tableta aquí vamos a seguir por allá, está larguísimo el recorrido si valen los 30 los casi 40 dólares paseo de la fama ahí está afuera otra vez y tenemos al Master Chief está con las armas aquí hay un espejo redondo como que no hay espejo redondo en Guatemala la entrada de industrias Stark pero creo que Tony Stark está de paseo que lo comenzó todo que tenía un su un su tipo de como de freak show ahí está el letrero de cuando murió que murió de old age era la viuda de François Tussaud ella es Madame Tussaud ¿la ven? aquí está con una de las cabezas de cera de alguno de los personajes que no se utilizó o algún genérico pues ahí está, no sé exactamente que era lo que exhibía ella en su tiempo pero parece que sí ha trascendido durante los años ahí está uno de los anuncios y creo que entre sus exhibiciones estaba Hitler y varias estrellas que ahora no las reconoceríamos ni ella tampoco sabría quiénes son y llegamos casi que al final aquí solo está el proceso de cómo se hacen las figuras desde que las empiezan a esculpir hasta que las tienen ahí es un proceso delicado hasta el final este es Beyoncé me parece y ahí está el esqueleto que es de metal hay serios artistas involucrados en este asunto y como siempre en todos estos lugares gringos está la tiendecita de recuerdos el área de los superhéroes Marvel ahora que lo pienso no he visto superhéroes desde acá tal vez sí tal vez sí ahí está Wolverine aquí hay una moto hipergachísima pero aquí está Wolverine es idéntico el tipo es que en serio por momentos siento que alguno de ellos se fuera se fuera a mover miren quién está acá miren está Cash Luna qué tal ustedes piensan que que vivo de sus aplausos de este lado está de este lado está de Chris Hemsworth estuvo al otro lado de la calle el día de ayer porque era el estreno de de Thor 3 ahí estuvo de Thor Ragnarok estuvo ahí en el mismo hotel donde estaba ahí hospedado fue genial genial no? y aquí está Capitán American así que pero es igual así vale mira la mira la mira ese escudo todo cachimbiado y su traque super genial genial me paso a despedir del paseo de la fama ya está Superman, Spiderman, Bumblebee todas las estrellas y toda la gente aquí que te lleva a conocer a las estrellas y pues ya estaré diciendo ya estaré diciendo adiós así que hasta donde creo que está lleno de gente loca acá hasta donde nos veamos otra vez adiós paseo de la fama nos veremos otro año